Música Al empezar a cantar, se estremece el alma mía Porque en pasada ocasión, murió Rodolfo García Lo mataron a traición, cuando tranquilo dormía Muy borracho, lo mataron, sin respetar su abridad Con el mal ser esos días, andaba por la ciudad Como en sus correrías, buscando la libertad Terribiré en una cantina, confío levanté su suerte Ahí le hicieron rendir, y lo dejaron inerte Cuando se volvió a dormir, eran sueños de la muerte Rodolfo no era bandido, solo era un hombre de ansión Hombre de toda esperanza, se fue a la revolución La bandera de Carranza, llevaba en su corazón Música Le dije allá en el realito, que en Morelón doy la vuelta Cuando al ordenario, gritaba con renda suelta No hay como el agua del barrio, no le hace que esté revuelta Adiós rancho del pastor, que lejos de ti me hallo Adiós mi esposa, mis hijos, ya no cantares de gallo No volverán a escuchar, los cascos de mi caballo Música Ya con esta me despido, adiós a la tierra mía Música Adiós a los garrancistas, morió Rodolfo García Porque era día realista, morió Rodolfo García Como mató la policía